¡Hola Vogue! hoy les voy a enseñar mi rutina de cuidado de la piel, daily makeup y mis beauty secrets ok primero voy a empezar amarrando mi cabello porque no puedo trabajar con el cabello suelto así que agarro un clip y me pongo y para estos fans voy a estar utilizando esto voy a empezar por los labios, tengo este scrub que es de fresa y piña y lo primero que voy a hacer es esto hace que se vaya toda la piel muerta y que tus labios tengan más color y también sabe muy bien así que me lo como ya que exfolié mis labios voy a estar usando esta mascarilla de Born's Peace para los labios huele bien ya terminé con la mascarilla de labios y algo muy importante es siempre tomar agua voy a ir sembrando con mi vaso que by the way voy a combinar con mi cover espero que no lo pueden ver ahorita eso no es agua para que la piel este siempre linda ahora voy con mi skin care routine voy a empezar lavándome la cara con mi jabón de CeraVe no se como le diran pero este es para piel normal a piel grasosa mi piel tiende a ser a veces bastante grasosa ese es el que yo uso trato de siempre limpiar muy bien en esta parte que es donde más se me notan los poros y se me acumula la grasa entonces salen los puntos negros para los que no saben yo tuve acné entonces tengo que tener una rutina bastante como decirla estricta con mi piel con mi cara porque no queremos volver a esa etapa me la lavo muy bien oh no me mojé yo me lave la cara y muy importante séquense la cara con una toalla diferente a la del cuerpo la toalla de su cara siempre tiene que ser especialmente solo para la cara bueno eso es lo que hago yo yo estoy hablando como así no sé pero eso es lo que hago yo y es lo más recomendado inclusive por los mismos dermatólogos ok ya tengo mi carita limpia ahora lo que hago es peinarme las pestañas entonces ahora lo que hago es ponerme esta mineral de Shenzhen 9 de Bichy en verdad este es el mejor hidratante que he usado en todo mi camino de skin care de verdad que es demasiado o sea se siente súper bien en la piel deja la piel hidratada, brillante me encanta, me encanta como quedó ahora tenemos estas dos herramientas que tengo aquí esta creo que no sé cómo se llama roller algo y esta es mi cuasha lo que hago es después de haber hecho mi rutina y todo masajear hacia afuera de adentro hacia afuera antes lo hacía súper mal pero me vi un tutorial porque vi que si no lo hacías bien no ibas a tener unos resultados entonces lo que hago es que masajeo hacia afuera más que nada aquí que quiero que se me marque el jawline y ahora con mi guasha me enfoco más que nada en esta área para que se me marque el jawline como les dije ya el último paso que hago con lo de skin care que es bastante básico es ponerme SPF bloqueador solar super importante antes no lo hacía pero cuando tuve mi etapa de acné me recomendaban siempre lo principal ponerme bloqueador porque después se nos llena la cara de manchas y de cosas que no queremos así que muy importante siempre tener en tu rutina un bloqueador solar y listo esa es mi rutina y ahora voy a empezar con lo que es el make up super sencillo que me hago casi para el diario vamos a empezar para el maquillaje siempre empiezo por las cejas porque es el marco de la cara y empiezo peinándolas hacia abajo y voy a usar este producto de Benefit se llama G8 Brow no se todos los nombres los estoy diciendo mal en este video creo pero no importa que viene en este potecito es bastante pastosa entonces lo que hago es rellenar mis cejas que lo voy a hacer con otro espejo porque no creo que me vaya bien con ese siempre trato de empezar de la parte de arriba hacia acá y después relleno abajo porque mi ceja tiene una forma bien rara entonces la marco un poquito aquí y ya después voy rellenando ok ok ya dibujé la forma y ahora lo que voy a hacer es que con esta paleta que la tengo hecha una etc de Huda Beauty voy a rellenarme con esta sombra en polvo para cejas y me voy rellenando ya lo que es el resto de la ceja siempre trato de que el principio de la ceja sea bastante sutil porque no me gusta que esté súper marcado ahorita me lo difumino más ok ya tengo las cejas ahora las voy a difuminar para que no estén tan marcadas me las peino hacia arriba para darles no se un toque natural para decirlo así y algo que siempre hago al final que no se si es poco profesional de mi parte pero es pasarle el dedo así para que se mueve un poquito el exceso y ya, así queda este es el corrector que yo uso ya llevo dos años usándola usándolo es el de Sephora y es bastante liviano me encanta aquí al principio del ojo un poquito así arriba para darle un look como y me pongo aquí alrededor de la boca porque I don't know siempre lo he hecho así que y un poquito a veces en las mejillas por esas marcas que tengo de left neck que casi no se notan pero ahora agarro mi beauty blender y lo difumino a toquecitos muy suave la verdad es que me gusta que el maquillaje que me hago a diario sea como si no tuviera maquillaje no me gusta sentirme cargada de maquillaje y aunque me pongo poquito a veces me siento en la calle y que estoy cargada de maquillaje así que trato siempre de que mientras menos cosas me pongo en la cara mejor ahora voy con un poquito de blush para agregarle vida a esta parte de la cara voy a usar el de Rare Beauty de Selena Gomez y hola la amo y amo su marca de maquillaje y este es el tono grateful y me pongo muy poquito porque pigmenta demasiado entonces si me pongo mucho va a parecer que no sé que me atacó un payaso así que lo difumino con este dedo siempre yendo hacia acá arriba siempre me ha gustado ponerlo un poquito aquí en la nariz para que se vea como si hubiera ido a la playa me hubiera quemado que se vea como cute entonces I like it y también me gusta poner este blush de Sephora también en el tono ok no sé que tono es pero este se vea bastante natural así que le pongo nada más como un poquito y hacia arriba como siempre ahora voy con el contouring muy leve nada fuerte porque lo que queremos es mantener esa esencia natural solo pongo un poquito no mucho y hago aquí hacia arriba aquí hacia arriba y ahí yo voy suave para que no sea exagerado casi ni se nota ya sé pero esa es la idea el polvo normal el que se usa para no verse brillante y grasoso durante el día y para sellar todo bien y me pongo un poquito aquí abajo rato de pasarlo aquí donde me puse corrector también voy a poner con la beauty blender en debajo de los ojos en las bolsas por decirlo así hacia arriba recuerden que siempre hacia arriba para que la cara se vea estirada por último me pongo un poco en la frente que siempre me anda brillando no sé por qué pero ahora difumino bien me quito el exceso ahora voy con los labios lo primero que voy a hacer es que me voy a poner un poquito de chapstick para que estén hidratados y ahora voy con este lipstick de essence que es bastante natural o sea el color se puede hacer pasar por como si no tuvieras nada entonces voy a remarcar la forma de mi labio nada más me pongo arriba porque si me pongo mucho deja de ser natural difumino con el dedo para terminar con los labios me voy a poner este lip balm de Buxom Buxom no sé si estoy diciendo aquí en la marca me encanta el olor I'm sorry pero es que huele demasiado bien lo compré en Sephora voy con el highlight antes me ponía bastante highlight pero últimamente no sé me pongo muy poquito este es de ELF y lo compré en Walmart pongo en mi dedo un poco y lo pongo en la punta de la nariz hacia abajo un poco aquí no mucho muy poco voy poniendo muy poco peino mis pestañas que no necesitan Rimmel me suelto el pelo lo acomodo que se vea lindo ya con el resto de mi cara arreglada y para finalizar me voy a poner perfume que hay que ir bien por el resto del día y listo así quedé es un look bastante natural ya sé no me gusta hacer mucho pero siento que para el día a día es algo que es fácil de hacer rápido de hacer y me hace sentir bien conmigo misma así que sí gracias por ver este video no olviden darle like comentar cualquier cosa cualquier corrección y nos vemos en un próximo video bye